Yes, pues continuamos con más dibujos que vamos a hacer ahora a un personaje de hace mucho tiempo que se llama Gamba después de haber hecho un poco de hentai ya hice mi otro canal con ese personaje yo lo vi cuando estaba bien morro bien morrillo yo estaba cuando vi Gamba Gamba un buque es agradable de Gamba así que voy a hacerlo aquí se informa de ese personaje Gamba Gamba GAN 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 波が踊るよ Gamba 水平線だよ Gamba Gamba Gambaと仲間たち 尻尾を立てろ ha 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 青鳥がついていく 島が見えるよ Gamba 島が見えるよ Gamba 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 ¡Gracias!